Y dice, Cisara es símbolo de Satanás que oprimió al pueblo de Israel por muchos años. Las mujeres son consideradas como vasos más frágiles y el Señor usó a Jael para matar a Cisara. En Primera de Corintios 1.27 nos dice que él ha escogido lo más insignificante para avergonzar a los sabios. Jael es como un ejemplo profético de que la mujer es habilitada por medio del Espíritu Santo a tomar los asuntos en sus propias manos. Como decía Manadina, ella no había practicado lo que ella dijo aquí, pero el Señor la usó en ese momento. Pero a veces nosotros tenemos temor, a veces nosotros tenemos el aquello de que ahí sí piensan que soy yo. Y eso es lo que nos pasa, tenemos que dejar ya ese temor. Y también las mujeres tenemos que cultivar la misma determinación. Debemos evaluar realmente lo que el Señor siente, piensa sobre la función de las mujeres y los hombres en su pueblo. Estaremos, estará el Señor contento con lo que hacemos nosotros, cómo actuamos o cómo vivimos. El Señor estará satisfecho con lo que nosotros le servimos en esta tierra. Débora y Barak entendían que el propósito era liberar a la nación. La nación estaba oprimida. Hay cosas que Dios ordenó, hermanos, incluso antes de que estuviésemos en la tierra. Ya Él había decidido lo que podemos y debemos ser. Este pasaje es un llamado profético para que las mujeres utilicemos la autoridad para sacudirnos las ataduras. Dios ha habilitado a las mujeres para liberarse a sí mismas y así poder ayudar a otras a liberarse. En este pasaje también podemos ver cómo Dios muestra su misericordia al librar a Israel de sus enemigos que lo oprimían. Dice, Jesús vino a libertar a los oprimidos. Somos el resultado de algo que Dios visualizó por medio de Jesucristo, ha hecho y continúa haciendo cambios en nuestra vida. Debemos acercarnos al Señor y buscar obedecer solo su mandamiento. Vivir para Dios requiere descubrir su imagen o visión de lo que nuestra vida puede o debe llegar a ser hasta que descubramos su propósito y vivamos de acuerdo con Él. Efesios 2.10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, muchas veces, posiblemente aquí en la iglesia no pasa, ¿verdad? Pero muchas veces, aunque estemos en la iglesia, hay personas, o habemos personas, me voy a incluir yo misma, que estamos de enemigos con otro. Eso es, para mí eso es algo increíble. ¿Dónde está el cambio que Dios ha hecho en nosotros entonces? ¿Habremos nacido de nuevo en verdad? ¿Estará el Señor satisfecho con lo que nosotros estamos haciendo? ¿De qué nos sirve entonces venir a sentarnos a la silla si el Señor no está satisfecho con lo que nosotros hacemos? ¿Será que es tiempo de que nos pongamos a la brecha y caminemos cada día conforme la voluntad de Él o conforme la voluntad de nosotros? Porque, hermanos, muchas veces podemos pensar, pero si el Señor me da chance, yo le voy a pedir perdón antes de morirme. A poco más de alguno de nosotros sabemos en qué momento nos vamos a morir y si nos va a dar chance, porque sabemos que hay muchas personas que el Señor no le ha dado oportunidad para arrepentirse. Entonces, si podemos poner un poquito de tensión, como le digo, tal vez yo no soy buena discernidora de la palabra. El Señor viene hablando desde un principio. ¿Qué es lo que Él quiere? Él requiere obediencia. Él quiere que nosotros nos pongamos a la brecha. Él quiere que nosotros caminemos conforme la voluntad de Él. Si Él ya nos hizo libres, ¿por qué tenemos que seguir acarreando las ataduras de Satanás? No podemos seguir con eso, hermanos. En el nombre de Jesús, debemos entender que Dios nos ha hecho joyas preciosas para servicio de Él. Desde un principio, Él nos hizo a nosotros para servicio de Él. A veces yo entiendo, hermanos, que a veces, porque por mi vida ha pasado y posiblemente mañana Dios me dé la oportunidad de yo traer un pequeño testimonio de lo que ha pasado últimamente en mi vida. Y a veces nosotros ponemos mucho a la mente, las cosas en el cansancio, en las cosas materiales, posiblemente en deudas que tengamos, pero le digo yo a mi esposo, el día que estaban pasando lo del terremoto en Ecuador, digo, ¿cuántos años tal vez esa gente se sacrificó para tener lo que tenía, para que en cinco segundos se le derrumbara? Y tal vez pensamos, no, voy a hacer mi casa y después voy a congregarme con Dios, voy a caminar de acuerdo con Dios. Voy a hacer mi carro y después yo le obedezco a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Y si el Señor quiere en un segundo, nos quita todo, porque como dijo el mano Lucero, todo es de Él, Él tiene derecho a quitarnos todo. Entonces dice que tenemos que buscar primeramente las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Yo escribí aquí, hermanos, un pequeño pasaje, dice, le decimos que de antemano para que anduviésemos en buenas obras, ¿verdad? Y el signo de interrogación tengo, ¿sabemos lo que eso significa? Significa que somos producto de la visión de Dios y la visión de Dios es hermosa. Y por medio de Jesucristo nos dice, tú eres mi creación. No estás en este mundo por accidente, no estás en esta década por casualidad, no eres un error, no eres una ciudadana de segunda clase en mi reino. Tú eres obra de arte, hecha por mis manos, una joya preciosa. Tú estás creada con un propósito, ya sea para descubrir cuál es. Tenemos que descubrir con qué propósito Dios nos tiene en este lugar, porque con un propósito Dios nos trajo a este lugar. Porque hay muchas personas, hermanos, que a la vez hermanos, familia, pastores, se han cansado de hablarles, pero Dios no ha entrado. Ellos no han permitido que Dios entre en su corazón. Entonces, si nosotros ya permitimos que Dios entre en nuestro corazón, permitamos que Él siga trabajando. Lo perfecto no vamos a llegar a ser, quizás, pero Él va a seguir trabajando en nosotros para que cada día podamos avanzar y avanzar. No retroceder, sino que avanzar, hermano. Asimismo le traigo aquí una pequeña oración, pero me gustó lo que decía y por eso me la copiaron. Dice, y me gustaría que usted en su mente o en voz alta, si yo me refiero a mujer y usted es hombre, llámese hombre usted, y lo repitiera, ya sea en su mente o en voz alta, hermanos, porque es linda de verdad. Dice, te agradezco, Señor, porque soy obra de tus manos, fui creada como obra de arte, tú eres el alfarero y yo soy la arcilla, fui diseñada de manera única para traerte gloria, te pido, amado Dios, que despiertes la visión dentro de mí, me creaste para tu gloria, me diste destreza y talento único para usarlo para tu gloria, fui hecha de forma temerosa y maravillosa, no quiero malgastar mi vida haciendo cosas para las que no me diseñaste, tengo la responsabilidad ante ti, mi creador, de usar mi vida para cumplir tus planes y propósitos, así que te pido, Dios amado, que reveles tu visión en mi vida, que yo pueda ver lo que, lo que sientes y lo que quieres que yo haga, tú diseñaste mis días antes de yo llegar a la tierra, diariamente llenas mi vida de cosas buenas, te pido que por medio del Espíritu Santo me guíes, para que yo pueda hacer lo que tú planeaste que fuera, ordena mis pasos, muéstrame el camino que debo seguir, ayúdame a fijar metas que sean realistas y que estén de acuerdo con tus propósitos, permíteme conectar con las personas correctas, te pido que me permitas ver a la gente, al mundo y a mí misma, desde tu perspectiva, en el nombre de Jesús, Amén. Así es hermanos, y dice, recibamos la promesa de Dios con la fe de un niño, busquemos la parte positiva de las situaciones adversas, permanezcamos íntegras en medio de las pruebas y tentaciones, caminemos en unidad ante Dios y los hombres, veamos todo en la vida desde el punto de vista de Dios, esto quiere decir que veamos todo desde el punto de vista de Dios, que recibamos lo bueno, lo malo, siempre con alegría, el pueblo de Israel estaba batido, mientras que yo me imagino que Débora estaba bajo la palmera, echándose aire, o cantándole a Dios, pidiéndole a Dios, y el pueblo confiaba de que ella estaba tranquila, y ellos angustiados, eso quiere decir que entre más angustiados estemos, es porque estamos más lejos de Dios, pero si estamos cerca de Dios, tenemos que estar tranquilos, porque sea bueno o sea malo, si viene de Dios, tenemos que recibirlo, tenemos que dejar rencillas entre nosotros mismos, tenemos que caminar como un grupo de la mano, hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ha demostrado, que Él está con nosotros, nosotros tenemos testimonios, de que Dios ha estado con nosotros, ¿por qué no creerle? tenemos que creer en Él, y si Él dice, unido los quiero, los quiero trabajando para mi gloria, es porque eso está pidiendo Él de nosotros, demos gracias a Él, y demos de la gloria y la honra a Él, que todavía Él se acerca a cada uno de nosotros, a que Él nos quiere, porque, hermanos, hay muchas iglesias que, tan grandes, tan lindas, posiblemente tengan un montón de gente, pero, parece que espiritualmente están muertos, así que si Dios, continúa hablando, sigamos escuchando, sigamos obedeciendo, día con día, hermanos, esto no es de la noche a la mañana, pero día con día, podemos agradar al Señor, y nosotros mismos, si nosotros nos acercamos al Señor, cada día, usted se llena, hermanos, mire que, yo estuve aquí un tiempo, yo no sentía, como lo que se siente, cuando uno es, lleno del Espíritu Santo, cuando uno es bautizado, por el Espíritu Santo, que lindo se siente eso, y el día que usted no lo siente, y aquí hay mucha gente gozándose, usted se va triste, hermano, usted se va triste, si usted lo ha sentido la primera vez, créame como, que es algo que usted quiere seguir sintiendo, y a veces uno sabe, yo decía a un hermano, a veces uno sabe, de qué pie uno cogea, porque uno lo sabe, hermano, y a veces uno dice, si yo hiciera más, o pusiera más de mi parte, yo sé que sería un paso más útil para Dios, pero a veces nuestro orgullo, nuestro capricho, o nuestra forma de pensar, dejamos que el enemigo, tiene de cosas nuestra mente, y preferimos hacer otras cosas, de las cuales Dios no se agrada, que venir a buscar su presencia, así que yo insto a cada uno de ustedes, que de ahora en adelante mediten, y que meditemos, y que sigamos avanzando cada día, pida más de la fuerza al Señor, hermano, sabemos que en este país, todos trabajamos, todos nos cansamos, porque somos seres humanos, pero el Señor nos dará las fuerzas, para seguir adelante, espero que, más de alguna de las palabras, que yo haya dicho, se la lleve en su corazón, y en su mente, y que sigamos como un grupo, un grupo de hermanos, no de enemigos, somos hermanos, hijos del mismo Padre, y venimos a adorarlo a Él, no se preocupen, Él venía, no nos preocupemos, hermanos, en lo que piensa la hermana, el hermano, el pastor, pensemos en lo que piensa Dios, porque Él es el que nos va a juzgar un día, Él es el que nos va a llamar ese día, y en eso tenemos que pensar nosotros, nos olvidemos, no me complazca a mí, ni al hermano, caminemos al blanco, que es Cristo, que el Señor me lo bendiga, hasta que haya sido mis palabras, y ahora que nos va a ir con nosotros. Gloria al Señor Jesús, que bendiga a mi esposa, conocí a Nora hace unos años, y verla acá, parada frente a un altar, me llena de gozo, si usted supiera los cambios que Dios ha hecho en esa mujer, usted se convenciera cada día más, que el Dios que nosotros le permitimos centrar nuestro corazón, es un Dios vivo, que produce cambios hermano, esas son las evidencias de un cristiano, cuando hay cambios en nuestra vida, Dios bendiga a mi esposa, por ese valor, y Dios la seguirá usando, bendito Dios, ¿cuántas Déboras hay acá? ¿Cuántas Déboras hay acá? Hay doce Déboras, aleluya, bendito Dios, Dios nos ha llamado con un propósito, yo sé que usted, usted en algún momento, ha sentido en su corazón, el deseo de hacer algo para la voz de Dios, y quizás no lo hace, porque no se lo han dicho, pero Dios se lo está diciendo, Dios bendiga a la hermana Dina, porque no tuvo miedo, y de esa manera sigamos todos, si usted siente el deseo de hacer algo para la obra de Dios, haced que sea nosotros, y diga, no, yo quiero hacer esto, y hagámoslo hermano. Lo más insignificante, para avergonzar a los sabios, Jael es como un ejemplo profético, de que la mujer es habilitada por medio del Espíritu Santo, a tomar los asuntos en sus propias manos, como decía Manadina, ella no había practicado lo que ella dijo aquí, pero el Señor la oyó, y dice, Cisara es símbolo de Satanás, que oprimió al pueblo de Israel por muchos años, las mujeres son consideradas como vasos más frágiles, y el Señor usó a Jael para matar a Cisara, en primera de Corintios 1.27 nos dice, que él ha escogido, el Señor siente, piensa sobre la función de las mujeres y los hombres en su pueblo, estará el Señor contento con lo que hacemos nosotros, cómo actuamos o cómo vivimos, el Señor estará satisfecho con lo que nosotros les usó en ese momento, pero a veces nosotros tenemos temor, a veces nosotros tenemos el aquello de que, ay, sí piensan que soy yo, y eso es lo que nos pasa, tenemos que dejar ya ese temor, y también las mujeres tenemos que cultivar la misma determinación, ¿debemos evaluar realmente lo que vivimos en esta tierra? Débora y Barak entendían que el propósito era liberar a la nación, la nación estaba oprimida, hay cosas que Dios ordenó, hermanos, incluso antes de que estuviésemos en la tierra, ya él había decidido lo que podemos y debemos ser. Amén.